El subdirector interino de la cárcel El Boquerón y un piloto del sistema penitenciario murieron baleados este miércoles en un bus en el kilómetro 70 de la ruta El Salvador en Cuilapa Santa Rosa. Las víctimas fueron identificadas como Jorge Mayno Ramírez Ramos de 45 años, subdirector interino de la referida prisión, y Merlin Mateo Gutiérrez de 27, quien laboraba como piloto, según informó Rudy Esquivel, vocero de esa institución. Autoridades informaron que el presunto atacante huyó en una motocicleta que fue abandonada a un kilómetro del ataque.